Esta es como la previa, es una previa de enredados que se viene con todo. Tenemos unas ganas, yo no te puedo decir lo que está el equipo, estamos afiladísimos. ¿Sí? ¿Por qué tanto? Porque empezamos con mucho tiempo. Empezamos nunca, creo que ni los Shakespeare se ensayan dos meses antes. En este equipo que de verdad es desopilante, donde la señora viene y se encuentra con este Laporte que está a punto caramelo. Le cuento, ¿eh? Eso creo que todas las chicas argentinas piensan, no hay edad. Señora que se va, pum, para arriba, ¿eh? No es Catrille, pero... Enredados es una historia, una comedia que cuenta la historia de dos autoras, ahora que están tocando, de dos autoras. Una es Ángeles y otra, que es la mía, Victoria, que es Florencia de la B, que escriben novelas románticas, Ángeles, y de sexo, Victoria. Fueron muy amigas y por culpa de un hombre se distanciaron. Saldremos a brillar en el Teatro del Sol a partir del 22 de diciembre. Es tempranísimo que arrancó. La familia, porque aparte también he tenido otras propuestas, pero esta era una que es para el global de la familia.